Ay, qué labores son verdes, qué rosas son encendidas Si piensas abandonarme, amor, quitarme la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometido Eres mata de algodón, queridos en el capullo Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de acudir Libra mi corazón enredado con el tuyo Eres un rosa de castilla que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invite, pero en la verdad no sé Si tienes quien te lo invite, mejor me separaré Por ahí va la despedida, chinita por tus quieres La perdición de los hombres por las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles Gracias por ver el video